Todos los partidos que venimos a hablar son finales, ¿no? Y me sorprende mucho más que nos tengan tanto miedo y respeto, ¿no? En el sentido de que no quieren... Nosotros íbamos a ir al Nacional por un tema de una cancha muy buena, de que hubiera más gente. Y así no se pudo por temas de que el Estadio Nacional estaba apartado y tiene unos eventos y no nos quisieron cambiar el partido, ¿no? Entonces, tranquilos, sabemos que nos tienen miedo porque ya nos lo dijeron ellos, ¿no? No lo digo yo, que no querían venir a nuestra cancha. Y bueno, es el respeto que nos hemos ganado. También se ha aquí en enfrento, estuvieron en México, no hicieron nada. Y vinieron acá a vender humo, desgraciadamente, ¿no? A la cual es un gran equipo por su historia y por su afición, pero está gerenciado como un equipo chico por su directiva, ¿no? Claro, ¿no? Somos un equipo muy fuerte. Somos un equipo con mucho juego, muy aguerrido. Y que nos tienen mucho miedo los equipos grandes, ¿no? Ya lo vimos con esto de que no quieren venir acá, que no quieren... La gente que estuvo allá y que no ha ganado nada. Pero bueno, nosotros a lo nuestro vamos a hacer un gran partido. Y vamos a ir por todo y sabemos que le podemos ganar. A mí me extraña porque todos han querido venir a jugar acá. Menos uno que es que en su afición es muy grande y en su historia pues está gerenciado por gente muy chica, ¿no? Entonces, mi respeto total a la organización y mi reprobación total a la gente chica que ahorita gerencia el equipo, ¿no? Cuando se dé cuenta la afición de su historia y todo, se darán cuenta quién está. Y sí, los demás, este, es fútbol y es visita y local y uno tiene que ir a las canchas del rival y con todo respeto tratar de hacer un mejor partido y no excusarse en temas legaloides para no ir, para no estar. Totalmente, son tres puntos vitales, tres puntos que vamos a ir por ellos. Y bueno, estamos con la firme convicción de ir por ellos, más por cómo nos han tratado y por las faltas de respeto que nos han hecho.